Iniciamos hablando de política. La decisión del Pleno de la Junta Central Electoral de utilizar el voto automatizado en las demarcaciones con mayor complejidad para las elecciones municipales del 16 de febrero es definitiva. Según el presidente del órgano de comicios, tenemos a Maylen Reyes en directo desde la Junta Central Electoral con más detalles. Maylen, buenas noches. Buenas noches, Julieta. Más de cuatro millones de dominicanos tendrán que ejercer el voto con la modalidad automatizada y alrededor de 13 millones votarán de forma física en las elecciones municipales de febrero. Con esta decisión, la Junta complace en parte a los partidos políticos que se oponen al voto automatizado y a quienes lo apoyan. Nos vamos en 17 municipios con voto automatizado. Conteo manual y transmisión de los resultados después que el conteo manual y difusión de los resultados en cada municipio después que todos los colegios terminan. El órgano de elecciones pretende corregir los errores que cometió en las primarias del pasado 6 de octubre. Vamos con el tintado del dedo, nos vamos también con las huellas dactilares, en tanto la misma constituye un elemento biométrico para que la identidad del votante sea fortalecida. Estamos sometiendo a la consideración de los partidos políticos una compañía que resultó de las finalistas para la auditoría que es PKF Guzmán Tapia. Representantes de partidos políticos se reaccionaron a la disposición del órgano de comicios. Vimos que satisface muchas de las cosas que nosotros señalamos, como el dedo intentado, como la huella, como asunto fundamental. Que las auditorías son indispensables para nosotros como organización política poder apoyar o no el sistema de voto automatizado. Lo que ha decidido la Junta es, digamos, la expresión de lo que procede en este momento para despejar cualquier duda. La Junta Central Electoral convocó para este sábado 30 a los delegados técnicos de los partidos políticos ante la dirección de informática para analizar las mejoras al voto automatizado y a la transmisión de datos. Con esta información, retorno al set de noticias. Muchísimas gracias, Maylen Polerreporte.